ok vamos a resolver el problema 31 de la tarea 11 el circuito que está aquí y nos piden la corriente y 1 e 2 que están indicadas en el dibujo escribimos nuestras ecuaciones 1 y 2 y comenzamos en 0 menos el circuito el circuito el switch está abierto para encontrar il está aquí es un divisor de corriente queremos la corriente que fluye por la de 4 ohms aquí estaría el inductor no está el inductor pero después de mucho tiempo se convierte en un cortocircuito como la queremos por la de 4 ponemos el divisor de corriente con el 1 arriba dividido entre 1 más 4 por los 9 am persona y me da 9 quintos de miliamper eso es il 0 menos paso 3 en 0 más redibujo el circuito pero ahora con el switch cerrado eso es y 2 por la de 1 fluye y 1 y ahora el inductor lo dibujamos como una corriente de 9 quintos de miliamperes para resolver este circuito hay varias formas creo que la más clara es hacerlo por superposición entonces vamos a dibujarlo primero con la fuente de 9 miliamperes prendida 9 miliamperes aquí fluye y 2 aquí está mi resistencia de 1 la de 4 y esto es en donde estaría la de 9 quintos que en superposición pues la apago digamos la mato le doy cuello entonces esto sería y 1 y 2 prima y 1 prima no y creo que se aprecia fácilmente que bueno la de 4 pues al estar conectada a un circuito abierto pues no cuenta no y la de 1 al estar en paralelo con un corto tampoco cuenta por lo tanto y 2 prima es 9 miliamperes y 1 prima es igual a 0 miliamperes bien ahora hagamos la superposición pero de la otra la de 9 miliamperes pues no está aquí tenemos esto sería y 2 no está mi switch esta sería y 1 sería 4 aquí estaría mi fuente de 9 quintos de miliamperes esta es la de 1 ohm y la de 4 ohms por claridad déjenme hago un poquito menos feo el subíndice de esta sería y 2 si se dan cuenta nuevamente y 1 está en paralelo con un corto así la pobre no deja estar en paralelo con un corto y se va bueno disculpenme no 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 se va esta sin embargo la corriente de 9 quintos de miliamperes fluye así entonces hay una corriente en y 2 están de acuerdo y 2 prima prima si esta es igual a menos 9 quintos por lo tanto y 2 prima bueno perdón eh antes y 1 prima prima es igual otra vez a 0 ¿no? entonces eh y 2 es igual a 9 menos 9 quintos y 1 es igual a 0 ¿no? ¿cuánto es 9 menos 9 quintos? bueno pues hay que hacer la cuenta 9 9 menos 9 quintos son 36 quintos mi serial es el paso 3 ¿no? el paso 4 es que pasa en infinito en este caso en este caso otra vez tengo mi fuente de 9000 amperes mi switch cerrado mi resistencia de 1 ohm resistencia de 4 pero mi fuente más bien mi inductor ya se hizo otra vez un corto y si se dan cuenta otra vez esta pues no está y 2 perdón y 1 y 2 aquí está y pues por creo que razones claras y si no pues ahorita las ponemos miren este nodo es este nodo vamos a seguirlo miren es decir 4 está en paralelo con un corto entonces eso quiere decir que y 2 es perdón y 2 en infinito es 9000 amperes y que otra vez y 1 en infinito es 0 ok por lo tanto pues creo que ya no ya estuvo ¿no? 5 vamos a ahora a sacar tau para sacar tau necesito ya sea en el dibujo en 0 más o en infinito desde las terminales calcular la resistencia de Tbenin entonces vamos a hacer el dibujo otra vez en vez de usar esos dibujos para que no nos confundamos entonces aquí está esto es a sacar tau ¿no? ah pero la fuente cuando sacó la resistencia de Tbenin se apaga switch resistencia resistencia son las terminales del inductor desde aquí se mide RTH esta es la de 1 paralelo otra vez paralelo con un corto esa es la de 4 ¿qué ve o qué se ve desde las terminales del inductor? se ve esto o sea RTH es igual a 4 ohms tau es L sobre R o sea es 5 milis sobre 4 5 cuartos de milisegundo 6 K1 es igual a I1 en infinito o sea C 0 K2 es igual a I0 más en infinito bueno I0 más menos I1 ambas en infinito a ver no apenas I0 más menos 1 menos I1 en infinito que son 0 ¿no? ambas entonces pues I1 de T es 0 o sea esa corriente pues no sin necesariamente no fluye nada por ahí para el caso de I2 necesito K3 que sería I2 ah estoy haciendo lo al revés disculpenme ustedes eh espérenme ay que fea coma borró muy feo espérenme sería K3 K4 sería I2 2 2 y 2 en el tiempo es igual a 0 ahora sí K1 es igual a I1 en infinito no espérenme ya ya dije una ya me equivoqué ¿verdad? no espérense 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 me confundí entre quién es K1 y K2 y me equivoqué muy feo espérense tantito se me fueron los cables muy horrible otra vez a ver 6 I1 esto K1 que es igual a I1 en infinito I1 en infinito es 0 K2 es igual a I1 en 0 más menos I1 en infinito que es igual a 0 por lo tanto I1 en el tiempo en todo tiempo es igual a 0 eso está bien K3 y 2 en infinito es igual a 36 quintos K4 es igual a I2 en 0 más no es cierto ¿verdad? son 9000 amperes estos de aquí en infinito I aquí sería I1 I2 de infinito que sería igual a ahora sí 36 quintos menos 9 esto es igual a 36 quintos menos 9 menos 9 son menos 9 quintos por lo tanto I2 en el tiempo es igual a K1 9 menos 9 quintos E a la menos T entre y aquí vamos a aplicar la ley del sándwich ¿se acuerdan? vamos a decir 4000 porque acuérdense que se divide entre 1000 y dividir entre 1000 es como multiplicar por 1000 el 4 que está abajo sube por leer el sándwich entonces queda 4000 T entre 5 esa es la corriente en ¿en qué sería? en 1000 amperes y después nos piden que lo saquemos en un milisegundo y en tres milisegundos entonces lo que van a hacer es la T la sustituyen por 1 por 10 a la menos 3 o sea hace un milisegundo después por .003 que es tres milisegundos y ya les dan los valores que les deben dar si no les dan los que estén en libros porque la tarea la solución es que la solución está mal y la solución correcta es la que les dé haciendo lo que les acabo de decir ya sería el 931 ok y ya .